Bienvenidos a las noticias de la tarde donde vamos a tratar un tema como el artículo 13 que ha cambiado de nombre y como va a afectar y sobre todo el comunicado oficial de Google los juegos Games with Gold disponibles para el mes de abril que ya se han anunciado y muchísimas más noticias de interés como por ejemplo el nuevo Path of Exile disponible para PlayStation 4 y mucho más ¿Estás preparado? Gracias por ver el video el copyright el artículo 13 ese artículo que no hace falta que lo explique hay miles de canales que lo explican realmente muy bien pero si vengo a explicaros el comunicado oficial que ha hecho una plataforma en la que estamos que creo que es lo importante verdaderamente que va a pasar con YouTube, que va a pasar con Google y que va a pasar ahora pues los países miembros tendrán dos años si se aprueba porque todavía es el penúltimo paso todavía hay otro paso más donde se tiene que realmente confirmar esta aprobación todavía tenemos tiempo tenemos que levantar la voz los países miembros después de esto tendrán dos años para adaptar esta normativa a su legislación nacional y ahí es donde van a entrar nuestros gobiernos de cada país de la Unión Europea el artículo 13, que finalmente se llama artículo 17 en la relación final de la ley esta que han creado también se aprueba el artículo 11 que hará que los buscadores y los agregadores de noticias tengan que pagar a los medios por enlazarlas, las noticias y mostrar pequeñas pestañas de las noticias que están enlazando en su día Google amenazó con que iba a quitar su servicio de noticias del buscador y veremos si finalmente lo cumplen tras la aprobación la actualización el comunicado oficial de Google que se ha pronunciado y es lo que nos interesa realmente sobre la aprobación del artículo 13 en la Unión Europea aseguran que la nueva directiva sobre copyright ha mejorado seguirá provocando inseguridades jurídicas y perjudicará a las economías creativas y digitales de Europa por ello afirman que esperan poder trabajar con los responsables políticos editores, creadores y propietarios de derechos de autor conforme los estados miembros de la Unión Europea van aplicando estas nuevas normas los países, entre ellos España, tendrán dos años o sea que, imagínate, que pueden pasar dos años todavía hasta que apliquen esta normativa a su legislación nacional y no existe posibilidad de que esto no se apruebe en España o sea que, con esto, vemos que de momento Google no va a tomar ninguna medida como retirar Google News de la Unión Europea o al menos de momento, hasta que se tenga que enfrentar a la normativa y a su aplicación sobre todo a su aplicación YouTube también amenazó con dejar de estar disponible en la Unión Europea pero sobre esto tampoco conocemos nada de momento la ley final establece que se podrán compartir fragmentos de artículos y fotos como hasta ahora por los buscadores y en agregadores de noticias por lo que Google no tiene ningún motivo para cerrar News al menos de momento y tampoco va a influir de momento en ningún canal de YouTube ni va a pasar nada de momento en ningún canal de YouTube sobre todo hasta que no se apruebe definitivamente sobre todo hasta que no lo aprueben y para esto puede pasar muchísimo tiempo en cada país de... cada país que sea miembro de la Unión Europea tienen hasta dos años para adaptar esta normativa y seguramente y lo digo de verdad esto va a traer mucha tela y esto se puede alargar mucho en el tiempo veremos al final que es lo que ocurre pero puede pasar mucho tiempo seguiremos informando que no cunda el pánico seguiremos informando de todo lo que vaya ocurriendo y ahora sí vamos a pasar a seguir informando de las noticias del videojuego se han anunciado los Games with Gold para el mes de abril 2019 así que si eres suscriptor al servicio de Xbox Live Gold ya sabéis que estos son los juegos que puedes adquirir en el mes de abril completamente gratis por supuesto si estás suscrito The Tecno Mancer del 1 al 30 de abril Outcast del 16 de abril al 15 de mayo y juego de la Xbox original Star Wars Battlefront 2 Retro Compatible del 1 al 15 de abril y Ghost Recon 2 Advanced Warfighter Retro Compatible de 360 del 16 al 31 de abril opinad la verdad es que bueno para gustos los colores sinceramente hay meses que son mejores hay meses que son peores pero bueno ahí están los títulos ya sabéis que los lanzamientos para el mes de abril lo ha desgrado Mayor Nelson y este mes contamos con el RPG así importante el Tecno Mancer y un tanto incomprendido en su lanzamiento y el remake de PC Outcast bueno que hay gente que le gustó y hay gente que no le gustó sinceramente esto es así como cada mes Microsoft ha detallado que estos van a ser los cuatro títulos que van a llegar a los miembros de Gold y poco más tengo que decir muchísimas gracias de corazón por estar ahí seguimos informando con la siguiente noticia ya sabéis que aquí siempre os contamos lo bueno y lo a mano de las compañías en este caso los jugadores la comunidad castiga el State of Play de ayer por la noche de Playstation con miles de dislikes en Youtube ayer Playstation como ya sabéis estrenó un nuevo formato para presentar todas sus novedades que en su primer episodio pues no gustó a los jugadores que se sintieron decepcionados y es que el State of Play este nuevo formato en vídeo centrado en presentar todas las novedades y anuncios del mundo de Playstation pues no gustó no gustó a los fans tenéis en resumen en el canal por si no lo habéis visto así que revisad el canal duró pues un poquito más de treinta y pico minutos un poquito en realidad fueron unos veinte minutos de gameplay ¿no? donde Sony fue presentando los distintos títulos con sus respectivos vídeos y trailers en un formato que recordó mucho a los famosos a Nintendo Direct que Nintendo lleva celebrando desde 2011 aunque el formato en general gustó directo y sin rodeos el descontento vino por los contenidos Sony había dicho que en esta presentación ofrecería una gran cantidad de anuncios y novedades del software de Playstation 4 y Playstation VR y los jugadores pues no tardaron en criticar la presencia de muchos juegos de Playstation VR y la ausencia de anuncios importantes o nueva información de los títulos esperados como Dreams Medieval Days Gone Ghost of Tsushima The Adest Trading y The Last of Us Parte 2 y lógicamente la comunidad ha demostrado su descontento a golpe de dislike muy fácilmente esto se ve reflejado en los vídeos oficiales de Playstation que están recibiendo miles de dislikes en Youtube una práctica ya habitual por los usuarios para castigar o quejarse de un contenido respecto algunas compañías Atentos todos ya disponible el juego Free to Play Path of Exile para Playstation 4 desarrollado por Grinding Gear Games ofrece una experiencia similar a Diablo y ya está disponible en la Playstation Store la aventura Path of Exile disponible desde ya mismo se trata de un título gratuito que ofrece una experiencia hímica y mecánicas similares a la saga Diablo de hecho ya lo conoceréis todos muchísimo el título se publicó originalmente en PC en octubre de 2013 el año pasado llegó a Xbox One y por fin lo hace ya en la consola de Playstation desde luego la desarrolladora nos invita a disfrutar de una experiencia en la que tendremos que plantar cara a hordas de enemigos sinceramente este juego es un auténtico juegazo podremos elegir una clase para el personaje y conforme avancemos en el mundo hacerlo evolucionar para que vaya adquiriendo cada vez más poder lo cual es una auténtica pasada de juego y que hará disfrutar a muchísimos fans desde luego este juego ya está disponible completamente gratis así que ya sabéis a descargarlo lo que estáis viendo es una auténtica joya Bethesda comparte el cuaderno de notas con el que se comenzó a desarrollar Skyrim Todd Howard diseñaba hace 12 años uno de los juegos más exitosos de toda su carrera de Elder Scrolls Skyrim y sinceramente la compañía que ahora está celebrando el 25 aniversario de Elder Scrolls pues bueno está de enhorabuena y quería mostrar el cuaderno de notas de Todd Howard que es el padre del juego quien diseñó su primer boceto para Elder Scrolls 5 Skyrim en 2017 juego que ya sabéis se consolidó tras su lanzamiento como el más exitoso de toda la franquicia Howard hizo historia dentro de Bethesda gracias a lo que estáis viendo unos garabatos que llegaron al corazón de muchos fans gracias a su obra de mundo abierto y una aventura que sinceramente va a permanecer para siempre en la memoria de aquellos que lo jugaron la compañía ha explotado el éxito de Skyrim hasta el infinito como ya sabéis de hecho Skyrim ya se puede disfrutar en PS4 Nintendo Switch en One en 360 en PS3 en Windows en Playstation 3 e incluso en Alexa el dispositivo de asistente virtual desarrollado por Amazon la verdad es que Todd Howard estamos seguros de que nunca pudo imaginar el alcance que tendrían esta imagen que estáis viendo en pantalla y sinceramente de ahí salió Skyrim lo creáis o no increíble ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!